Oiga, vea pues muchachos, donde estamos hoy. Estamos en el centro de Medellín. ¿Qué les voy a enseñar hoy? Oiga, les voy a enseñar una bodega donde venden mercancía al por mayor. Para usted que tiene su negocio o que quiere empezar un emprendimiento. Para los que quieren ver qué mercancía nueva hay, qué mercancía nueva ha llegado al centro de Medellín. Para que miren las novedades y el tipo de mercancía que venden. Vamos para allí, para el centro comercial Metro Plaza. Vea pues muchachos, la bodega. Se llama Vikingos, local 366. Esto queda en el tercer piso. Les voy a mostrar lo que venden acá pues, vea. Acá puede conseguir usted máquinas de corte tres en uno. Que es la máquina, el shaper, la nasal, por 45 mil pesos, precio de por mayor muchachos. Venden unificadores, venden máquinas para afeitar para hombres de 20 mil pesos. Otros también venden para dama, relojería, el tipo de relojería que a usted le guste muchachos. Todo eso es precio de bodegas. Esto es para que usted se anime, vengan, los busquen. A ver qué más les muestro por acá. Por decirle a estos audífonos que hayan acá. ¿Qué tipo de audífonos son estos? Estos son novedosos. Estos son los audífonos de sonido dirigido. Que son unos audífonos que le dejan a usted el oído destapado. Pero igual usted sigue escuchando la música y todo lo que le hablen las demás personas. ¿Y esto de acá qué es? Máquinas tres tubos para hacer ondas en el cabello. Desde un año de garantía tiene la marca VGR. Vean pues muchachos, todas estas máquinas de acá, que ustedes ven, tienen un año de garantía. Para que ustedes se animen, los busquen. Ahí en las redes sociales aparecen como vikingos guión bajo relojes. Tienen mucho tipo de mercancía. Vean, por decir, esta máquina de corte lo barata. A 30 mil pesos, muchachos. Tiene tres meses de garantía. También manejan bafles de todos los tamaños, muchachos. Bipodes. Estas son las lámparas universales. A 55 mil pesos al por mayor. Vean, por decir esto, muchachos. Estos son cepillos secadores. Entonces, para que se animen, muchachos. Ahí les dejo la tarjetita de ellos, para que ustedes los busquen. Se comuniquen con ellos y se animen a surtir su negocio con ellos. O hacer su emprendimiento. Que se hagan su emprendimiento aquí. Con todo el tipo de mercancía. Diademas. Vean, novedosos. Lavadoras de succión. Vean esta lámpara. Lámpara universal. Una elegancia. Va cambiando de color, vean. Bien bonita. Relogería para niña, para dama. De todos los precios, muchachos. Vean, por decir esto, lo novedoso, muchachos. Vean. Pásense los rizos. Vean, por decir esto, que acabo de llegar acá. Esto es nuevecito. Vamos a mostrarles que. Vean, muchachos. Para estos calores. Mini aire acondicionado. Solo se le echa agua y se conecta. Una elegancia. Son cosas novedosas. Entonces, muchachos, ya saben. Centro Comercial Metro Plaza. Local 366. Bodega Vikingos. Igual ahí les dejo la tarjetita, para que se comuniquen con ellos. Y se animen a armar su emprendimiento. O a surtir su negocio con ellos. Que esto aquí es un precio de bodegas. Estos precios no lo encuentran en ningún otro lado. Gracias. 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 Gracias por ver el video